Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, en esta ocasión, para los que tanto pidieron que querían ingresar al combat brasileño, pues les vamos a traer aquí el tutorial y enseñarles que programa uso para yo poder entrar al combat brasileño. Disculpen si mi voz está así, pero me acabo de levantar y la pereza, en serio, de estar grabando ahorita. Así que valoren el esfuerzo. Si les voy a ayudar es porque varios muchos lo pidieron en los comentarios en el último video. Dale, empecemos. El programa que yo uso es Avast Segure 9. Es un programa que te cambia el IP, que es totalmente gratis, que me lo pasó un amigo. Y no tuve quejas en la conexión y en ninguno de esos. Ojo que al conectarte, se te va como, digamos, si estás en el TS, se te cae como por unos 5 segundos y vuelves. Y vuelves con el internet de, con el IP de Brasil. Bueno, aquí acá, puedes escoger cualquier otro país, pero nuestro objetivo es ir al de Brasil, ¿verdad? Bueno, le voy a dejar lo que es el setup, el instalador de este programa y el crack para que lo active. Le voy a dejar este, es este archivito. Le voy a dejar el link de descarga que es el archivo RAR. Ojo, deben tener el RAR activado, este, el RAR descargado. Solo le dan, le voy a pasar este link en la descripción de abajo, para que lo chequeen. Pueden descargar con el navegador. Solo esperan, digamos, depende del internet de cuántas megas tienen. Es algo rápido, 100%, y les va a aparecer este, un, este, un, este, un, el archivo acá abajo, para que lo, lo, lo puedan envasar en carpeta, lo pasan al escritorio, lo hacen ahí mismo, pero yo normalmente siempre lo paso al escritorio. Lo corto, lo pego, y como ven acá está, este es el archivo. Solo le dan extraer aquí, y le va a aparecer una carpeta. Bueno, no lo paso a carpeta, solo las va a aparecer de frente a estos dos archivos. Este es el setup, y este es la licencia. Lo único que tienen que hacer es, aquí, todo lo ejecutan como administrador, para que no haya problemas. Lo van a ejecutar como administrador, lo van a ejecutar como administrador, lo van a ejecutar en español, o depende ya si eres francés, arabia, portugués, suami, blablabla. Lo han instalado, el siguiente, acepto el, el acuerdo, no sé, aunque nadie lee, pero gracias igual, lo acepto. Instalado. Y esperan unos minutos. ¿Qué minutos? Digo, segundo. Eh, le recomiendo, bueno, vean, para comprobar. Le dan en start, y acá cuando le den este, ves que le aparece su versión de prueba expira en tres días. Esto me pasa siempre cuando lo activo, cuando lo, van a ver que pasa cuando lo activo, ahora ya. Solo lo cierro. Por si acaso le echen un ojo acá, le dan salir. Y, digamos que este es el, lo que instalaron, ya, este es el setup. Y este es la licencia. Ya, no, voy a cambiar de nombre porque es el nombre base, medio medio brasileño. No, que digo. Vale. Jogámosle crack, ve. Mira, mi chucha. Oye, crack, que dice... Para nadie. Le dan normal, lo abre. Le va a aparecer esto. Gracias, el archivo de licencia se ha introducido correctamente. Aceptar y, miren la parte de abajo que, por arte de magia, desaparece. Ya. Digamos que lo tienen permanente. Otra forma. Vamos a instalar de nuevo. Le va a aparecer esto. Cuando lo hayan instalado esto, le va a aparecer este programa para que ya de frente lo abran. Bueno, este ya no nos aparece, ¿verdad? Eh... Otra forma de activarlo también es que cuando... Vamos a activarlo de nuevo, ¿verdad? Para enseñar, pues. Insertar esta nueva. Estoy instalando como 20 veces, o sea, que esta porquería, o sea. Le van a finalizar. Listo. Le va a aparecer de nuevo acá en su versión de prueba expir en 3 días. Cuando ponen ya disponible de una licencia, lo ponen insertarla aquí. Y buscan el archivo del crack, que es este. Ya... Ya... Que es este. Por acá está. Está se tapando. Que... Dejen buscar ese archivo. Que está... Yo lo puse en el escritorio, ya depende de ustedes de donde lo ponen. Y buscan el crack que puse con el nombre de crack y licencia. Le dan a abrir. Activando y le aparece el archivo de licencias de introducción correctamente. A ustedes, si es primera vez que lo activan, probablemente les va a aparecer aquí 7 días. Ojo que... Se dieron cuenta que acá dice 3 días. Yo... Cuando lo activo con la licencia... Eso siempre pasa cuando yo reinicio la PC. Cuando... Cuando activo con la licencia ya no aparece. Pero igual parece que se va a expirar en 3 días. Entonces... Voy a esperar. Y... Si... Cuando ya quede cero. Y active la licencia. No sé si podré... Eh... Siguiendo. Seguir funcionando. La cosa es esperar. Yo voy a ver. Por si acaso este es el programa que yo les estoy este... Ofreciendo para... Por mientras. Para que puedan cambiar la... La IP de Brasil. Y puedan este... Jugarlo. ¿Verdad? También escuché otro programa. Que se llama... Que yo sepa es gratis. Solo le dan acá. Y lo descargan. Yo lo voy a descargar ya. Va a ser la primera vez que lo descargue. A ver. Ya lo había escuchado antes. Lo había usado que solo era para... Como se llama para Brasil. Y otros unos cuantos países. Unos 3 o 4 países más. No lo he descargado después de tiempo. Lo voy a descargar justo ahora. Lo voy a enseñar acá. Me parece esto. El setup para instalarlo. Igual. Siempre le dan como ejecutar como administrador. Y... Instalar. A ver. Unos minutos. Tototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototot deben escoger lo que es el Brasil-Sao Paulo, le van a acertar y conectar y listo, nada más, esperan unos minutos y aparecen con IP de Brasil. Si ahora quieren corroborar si en verdad están con la IP de Brasil pueden entrar en el test y ver su banderita que es al lado derecho, si no pueden poner en Google cuál es mi IP y país y lo ven ahí también. Como ven acá les aparece varias cositas acá, lo cerramos, este es el icono de Zoom Rando, lo único que tienen que hacer es iniciar sesión de anónimo o si quieren ustedes creen una cuenta, pero normalmente que yo sepa entramos acá, inicio sesión de anónimo, busquen el país, conecte a un país determinado y escogen en algunos países, como les dije solo son algunos países y entre ellos está Brasil, solo le dan Brasil y conectar, nada más. Voy a probar primero con el diabasta, ya? A ver, donde está, este? No, este es el instalador, este es el para ejecutarlo, lo voy a conectar, ya? Me voy a conectar al test igualmente, como ven, dice que está conectado correctamente, ah, después, para el test de, conectar. Y como ven, ya no soy de Perú, sino de Brasil, desvendése de Brasil, aunque también había algunos en este clandestino, hasta que, en la lista está. Bueno, como ven, tengo el IP de Brasil y con el IP de Brasil puedo acceder libremente al combate brasileño. Ojo, que alguno me pregunta por qué no pueden entrar, es por esta razón que no tienen IP de Brasil, porque son de otro país, que son de Colombia, Perú, Venezuela, México, etcétera, etcétera. Y voy a entrar al combate brasileño, vamos a ver. Bueno, antes de esto, voy a ver cómo lo instalan, ya? Y también me están preguntando cómo se instala el combate brasileño. Solo pongo el combate brasileño. Ya, acá está, combate brasileño. Combate brasileño. Ahora sí. Y acá. O acá, download. Solo tienen acá. Download. Download. y al instalarlo no es necesario que tenga la ip de brasil digamos que pueden desinstalar este pueden desactivar su su este para que el bpn como la que se dice para que porque en este digamos que la conexión de este programa no es tan bueno para instalar así que mejor que usan la conexión de su verdadera ip o de su computador como pueden ver yo acabo de ejecutar lo que es el 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 setup del del combat que era este archivito hasta este les va a aparecer este dan solo agitar a un tiempo que me dijeron que no se no no se podía darle instalar el motivo era porque tenían que ejecutarlo como administrador o sea solo se quedaba en esa parte en que esa parte que era instalar y no podía darle no 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 funcionaba el problema era que debía ejecutarlo como administrador en la única forma si no no van a poder no van a poder darle instalar tienen que ejecutarlo como administrador y listo ya se descarga todo eso es la misma el mismo proceso este es el este me aparece porque acabo de desactivar el el costo ese de cambiar de ip como ven ya después va a pasar el mismo proceso de descargarse el cuadro es iba a tener que descargarse el juego de combat después del mismo proceso solo le dan después de haber instalado todo eso le dan acá ejecutan el conectar el país a brasil se lo cerramos como que al crear la cuenta ya se ha costado crear cuenta ya cada uno debe crearse su cuenta y confirmar en su correa como ven ya estoy en el combat de la ip de brasil podemos entrar libremente al combat brasileño como ven ya no me aparece el error ese de que me presionan antes bueno voy a probar con el otro programa que acabo de instalar voy a entrar al ts primero desinstalamos apagamos esto aparecemos con la ip original que es la de nosotros los otros connected channel switched pero channel switched vamos a activar esto ya a ver si nos aparece o aún funciona cogemos brasil conectar no 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 pero si vamos a ver me parece tendrá que esperar o que ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!